¡Sí! ¡Hola hermanos y hermanas! Hoy es un día bestial. Pero antes déjame decirte que en la web de Neva.com tienes a tu disposición la utilidad de vender y comprar productos para tu ordenador de segunda mano, ya sea como un PC gaming equipado, componentes de PC o si no directamente a los portatiles. Así que te animo a que eches un vistazo porque siempre hay cosas muy interesantes de conocer y puedes encontrar el link para acceder a través de la descripción de este mismo vídeo. Bien, no te imaginas lo felices que estamos muchos de nosotros porque ayer se ha convertido directamente en uno de los mejores días dentro de la historia de los videojuegos. Por ello si te estás preguntando qué diablos ha sucedido, te acabo de hacer el año para ti porque ayer mismo se hizo oficial que tendríamos un nuevo videojuego de Dead Space, lo que supondría directamente el regreso de una de las mejores franquicias de terror. Así que te invito a celebrarlo en el Ishimura al ritmo del... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y no puedes esconder esa alegría porque la convergencia ha llegado, hermano. ¡Yeah! Por favor, que alguien vaya en búsqueda de estos ingenieros perdidos. Vale, pues efectivamente no es ninguna broma y de hecho llevábamos muchos años fantaseando con esto. Pero lamentablemente esto se veía cada vez más complicado debido al abandono de EA por la saga y porque Visceral Games finalmente acabaron por cerrar el estudio, quienes habían encargado de crear los tres juegos principales de la saga. Pero es entonces cuando venimos desde hace unas semanas comentando unos rumores con cierto peso sobre el posible regreso de Dead Space y de por supuesto las aventuras de nuestro compañero Isaac Clarke. Como sabéis, todo esto comenzó cuando Jeff Graff, a quien deberíamos agradecer, pues él se encargó de comentar que efectivamente se encontraba en desarrollo y además citando que esto se trataba de una especie de reinicio remake sobre el primer videojuego de Dead Space y que esto se presentaría a través del próximo evento de EA denominado como EA Live Play. Entonces debéis saber que antes del día de la retransmisión sucedieron un par de cosas extrañas, ya que la cuenta oficial de Dead Space después de muchos años de inactividad se le ocurrieron la brillante idea de que hace poco actualizaran su foto de perfil, lo que estaba casi claro y embotella en que algo estaba sucediendo. Pero aún así ni siquiera con estas acabaría todo aquí porque también en Amazon se filtró un producto o más bien de un juego bajo el nombre en clave de Project C, catalogado para las consolas de la nueva generación, lo que levantaría las sospechas si en esa C se hacía la referencia de Clarke, el apellido de Isaac Clarke, el protagonista de Dead Space. Pero lo genial de este asunto es cuando por fin llegó el día del EA Live Play, que esto se utilizaría para dar información en juegos principales de la compañía como pueda ser el nuevo Battlefield o, si no, Apex más otras sorpresas más. Salvo que al final de esa conferencia nos dejaron con un anuncio sorpresa y efectivamente un teaser revelador de este nuevo Dead Space. Por ello, de seguro que tras visualizar las imágenes y las noticias, estarás muy pendiente en intentar conocer cómo va a ser ese proyecto o qué es lo que puedes esperar por él. Bueno, antes de comenzar, vemos cómo la compañía de EA está trabajando muy bien últimamente y aunque en un pasado haya tenido una época criticada mayormente por los micropagos como sucedió con Battlefront o el mismo Dead Space, pues ahora estamos viendo cómo han resurgido con una enorme renovación, poniéndose muy bien las pilas como por ejemplo hicieron con los fans de Star Wars, ya que contentó a la gran mayoría de ellos con el videojuego de Jedi Fallen Order, ya que se trató de una obra con muy buenos resultados que quedó totalmente libre de los micropagos. Y es ahora cuando con Dead Space va a hacer algo muy similar donde le deseamos la mayor suerte para ellos. De hecho, deberíamos ser considerados con el estudio y apoyarlos mucho a partir de ahora porque nos han dado una oportunidad que ni en los mejores sueños creeríamos tener. Ya que lamentablemente cada vez era más complicado el tener un regreso de Dead Space debido a las malas ventas del tercer videojuego que lo condenaron. Y esto en definitiva hacía muy difícil tenerlo de vuelta con nosotros, lo que entristeció a un montón de fans. Ante todo, tengo un poco las sospechas de que ese anuncio lo han querido publicar cuanto antes debido a que los co-creadores del juego original junto con parte de ese equipo de Visceral Games ahora recientemente han fundado el suyo propio para crear un nuevo videojuego de terror espacial como ha sido The Callisto Protocol. Que ya muchos lo hemos visto con buenos ojos como el sucesor espiritual lleno de referencias del mismo Dead Space. Pero ante todo recomiendo que no perdamos de vista los dos títulos porque son igualmente prometedores. Y por ejemplo, el mismo Glenn Schofield, el co-creador que ahora está dirigiendo Callisto Protocol ya estuvo tuiteando en el día de ayer para desearles toda la suerte del mundo y que están muy emocionados por ver cómo sería el videojuego. A lo que el nuevo estudio desarrollador como la cuenta oficial también se respondieron de una muy buena forma. Lo que ha demostrado que todavía siguen manteniendo muy buena relación entre ellos. Bueno, en cuanto a ese nuevo Dead Space sobre qué es lo que puede ser por un lado existió algo de confusión pero que según la información que ellos dejaron caer se trata de una reimaginación. Así que podemos decir que sí que se trata de un remake pero mucho más allá de ello porque es más bien un reboot o un reinicio del primer videojuego. Por lo tanto, este nuevo título será como el primero. El clásico que se lanzó allá por el 2008 pero partiendo con la misma historia, personajes, enemigos y entornos con algunos cambios y mejoras para que sea una experiencia totalmente inolvidable. Quizá lo gracioso de ver es como muchos usuarios estaban muy pendientes de un nuevo videojuego ya que como dijimos en el pasado se veía muy difícil de contemplar. Pero cuando por fin se llegó a conocer la noticia estos no se sintieron tan bien porque no era un nuevo título o un cuarto videojuego sino que es simplemente un reinicio ya que en teoría pues están faltos de ideas. Y bueno, aunque claro que nos encantaría extender las aventuras del mundo de Dead Space no deja de ser una brillante idea para así reunir a los antiguos jugadores e iniciar a los nuevos a una franquicia tan deseada dentro del género del terror. Bien, ante todo debéis saber que este título estaría siendo desarrollado por Motive Studios tal y como apuntaban los rumores en colaboración con EA ya que estos últimos son los verdaderos poseedores de la licencia de Dead Space. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, ellos mismos desarrollaron su último título como lo fue Star Wars Squadrons. Una aventura para pilotar y volar en el espacio con las naves más icónicas de los bandos de Star Wars y que en definitiva los fans quedaron muy contentos con su trabajo. Así que de primeras deberíamos tener bastante fe porque estos chicos han estado trabajando muy bien. El motor gráfico utilizado para desarrollarlo es el llamado Frostbite Engine que lógicamente se ha estado desarrollando y perfeccionando con el paso de los años y que, por ejemplo, también se utilizó en la mayoría de los títulos bajo la compañía como Mass Effect, Battlefield, FIFA o el propio Star Wars Squadrons. Bien, ya sobre lo que habíamos visto a través de ese teaser, aunque no lo creáis, se trata de una imagen muy emblemática para el juego original. Y sé de sobra que eso expondrá en los pelos de punta al conocer ese enorme cambio que hay entre un juego y el otro. Porque nada más y menos han sucedido hasta 13 años desde entonces. Y, por ejemplo, esa misma escena correspondería al inicio del primer videojuego. Como sabéis, Isaac Clarke es un especialista de ingeniería que viajería junto a otros compañeros hasta una nave de extracción y recursos llamada USG Ishimura, que desde hace un tiempo parece no mostrar mucha actividad, quizá por algún tipo de problema. Lo que tomaron la decisión de investigar porque principalmente la mujer de Isaac se encontraba en ese mismo lugar. Entonces, como bien sabéis, todo esto se va a desbaratar porque la nave está completamente asolada. Y todos ellos serían atacados por una forma de vida alienígena muy agresiva, lo que hace que tenga que buscar una nueva salida. Intentando a toda costa salvar a los que quedaron atrapados y lograr sobrevivir. Por ejemplo, estos enemigos son conocidos como necromorfos y se vio en el tráiler al primero de ellos. Y debes saber que todo lo mostrado en el tráiler correspondería a la misma escena cuando recogemos el primer y principal arma del juego como lo ha sido la cortadora de plasma. Así que si os fijáis, ese primer necromorfo parece comerse a un antiguo miembro del Ishimura, que si os fijáis es justamente el primer enemigo del juego al que debemos abatir. Aunque ya sabéis que habíamos estado viendo a otro de estos especímenes con anterioridad cuando estábamos intentando escapar. Luego, el lugar donde se encontraba Isaac es justamente donde se hizo con la cortadora de plasma, que ésta estaría sujeta a otro miembro que ya había sido caído y que también yace el cuerpo en el suelo. Y luego lo mismo sucedería con ese cartel escrito con sangre seguramente ideado por ese hombre, ya que previamente debió acabar con alguno de esos alienígenas dejando marcado el mensaje de cortarles las extremidades. El mayor lema del juego porque sería el único modo para acabar con los necromorfos. Al finalizar ese clip de vídeo, por ejemplo, vimos otro plano del exterior para conocer dónde más bien se va a desarrollar toda esa aventura como es la nave del USG Ishimura. Bien, debéis saber que el juego sería exclusivo para las consolas de nueva generación como es PlayStation 5, Xbox Series y el PC. Lo que a priori podría ser una puñeta para muchos usuarios, pero créeme que es una brillante noticia. Porque eso quiere decir, en otras palabras, que no se sentiría tan limitado y su experiencia será de las mejores con el máximo rendimiento. Ya en cuanto a la fecha de lanzamiento, no han querido decir nada por el momento y viendo que se trata de mayormente un teaser, debe irse para largo en su estreno aunque no deberíamos tener tanta prisa. Al día de hoy se rumorea que esto podría llegar para el 2022, pero quizá yo más bien lo contemplaría para el 2023, aunque ya sabéis que todo puede suceder. Y más sabiendo que ahora mismo se encuentran en una fase temprana de desarrollo. Precisamente sobre el título existen unos cuantos datos para conocer ya que gracias al portal de IGN llegaron a entrevistar a unos cuantos miembros del equipo de Motive donde aprendimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, ellos poseen todos los activos originales del título de Dead Space como de los diseños. Lo que sería de mucha ayuda porque partirían con toda la base para partir desde cero en un juego totalmente nuevo. Pero a todo esto siendo igual de fieles al original. De hecho, fíjate cómo son las cosas que se encuentran trabajando con los fans más apasionados de la comunidad de Dead Space que ha sido algo que nunca había hecho hasta ahora la compañía de EA. Donde en un principio sí que tenían algo de miedo por el desarrollo. Y que finalmente han quedado muy contentos por su desarrollo porque cada cierto tiempo compartirían ideas y mostrando su trabajo. Lo que en todo momento han sido asesorados por seguidores como lo puede ser tú y yo. Para que en definitiva el juego quede lo mejor hecho posible. Algo muy interesante para mencionar es que en el título se han estado inspirando también en los siguientes juegos de la franquicia. Ya que del mismo modo si os acordáis de Dead Space 2 habían fases de vuelo en gravedad cero que eran más trabajadas. Principalmente porque Isaac podía volar con más libertad frente al primer videojuego ya que únicamente aquí cambiabas de dirección. Lo que directamente supondría que elementos o mejor dicho mecánicas que mejoraron el juego con el paso de los años se van a encontrar aquí. También hicieron hincapié en ese audio 3D que aquí lo notaríamos muchísimo en comparación con el original. Y una vez más será brutal tener esa sensación que lo caracterizó de miedo intentando cruzar cada pasillo y no saber si el enemigo viene desde un lado o por ejemplo una rejilla de ventilación. Aunque ya han adelantado que seguirían jugando con los efectos de sonido. Ya que si os acordáis sucedía algo muy especial en los baños escuchando esos susurros. Sobre la historia estaría centrada en Isaac pero quieren que sea ininterrumpida desde un inicio hasta el final. Lo que en otras palabras están buscando que no existan cortes o te saquen de la experiencia para engancharte. Y que por supuesto no dejes de jugar debido al buen ritmo que tiene. Sin caer todo el rato en constantes fases de disparo. Puesto que aquí encontraríamos de todo. Y yo ya me hago la idea en que este nuevo videojuego no estaría dividido por capítulos. Además comentaron que gracias a la SSD no existirían los tiempos de carga. Debes saber que la historia y los hechos del primer videojuego sí que se van a respetar porque son canon. Pero en esta ocasión han decidido darle añadidos y mejoras no porque no estuvieran bien ejecutadas en el primer videojuego. Sino que con esto servirían para conectarlas aún mejor con los siguientes videojuegos posteriores. Y con esto partir con más ideas de lo que sucedió después. Ya que como era de esperar cuando se estuvo desarrollando el primer videojuego no se pensó con la idea de que acabase siendo una trilogía. Bien, algo muy importante es que asumieron que las microtransacciones se trataron de un error en el pasado. Y que este nuevo Dead Space estaría totalmente libre de ellos confirmando que no existirán. Por último, han confirmado que el desmembramiento ha mejorado mucho pero no en el hecho de que haya más sangre sino como una evolución. Lo que naturalmente nos dejaron con muchas ganas de conocer. Ok amigo, esto es lo que necesitas saber sobre el nuevo videojuego de Dead Space. Estoy deseando de leer vuestras reacciones y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!